por acá tal vez ¡Gracias! 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 ¡R Yep! ¡Sig猪! ¡Estoy ok! ¿Será que puedo hacer Lo de Peter? A ver, a ver No, todavía Pensé que podía Pensé que podía ¿Qué más? ¿Tino? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que está tardando la kiki de hecho como tunas está le damos te le damos ahorita no ahorita van a operar la costumbre de hecho el imotando para esta vez floterioga oye este como también de cel ya no vi qué aplicación me dijiste del cel chopec se llama chopec con ese como la berri chopec con ese con ese pero qué pedo con eso tu checa el diseño te lo manan o qué no es una aplicación aliexpress ajá así vienen varias cositas pones accesorios para para iphone y o fundas o protectores para iphone y ahí te sale iphone 13 y listo una de star wars que tenía ahí la compré y la que tengo azul igual así me pedí uno una funda una mica de cerámica de esas que se doblan y no se quiebran o no la he pedido todavía no es de un tipo pero shiny de hecho y se estaba viendo tan como lo normalito tan como en 200 bar o ya de ahí sube a 500 no lo más y ibas según por el por el 11 ya se atravesó ya pues vengan sé qué rayas diría la kiki el plan quedó en 500 un plan o la grasa sí porque son 24 meses el plan cuando te pidieron de primer pago no lo pagué al contado uff sí ya no me quedé con el puro plan uff exactamente y porque ya terminó de pagar la tarjeta de vídeo dije no pues voy a tener de hecho igual tiene para pagar así que por eso me animé igual sencillo más onyx uff uff visioncita el berry y vi que regalaron cosas de bueno no sé si a ti te dieron cosas o fue de ayer es que no he entrado no he entrado pero no me regalaron unas loonberries y creo que eran 100 o 200 tokens de navidad no me di cuenta ah un estado de onyx ah un estado de onyx ah ah yo si pienso liquidar el plan pero más adelante unos seis necesitos de hecho ya para que quede ya quede free dirían creo que de 11 guiaba y algo así hasta creo que es demasiado jajaja si mención 11 y creo que nomás gasto como unos cuatro creo normalmente cuatro o cinco a lo mucho mucho achillo porque me gustó que lo veas si tiene bueno el anterior iphone no lo veas todo con lo que tenía anteriormente se traspasó literal la manera cuestión de actualizar las aplicaciones a la veas si llamó rata bajando dije f de hecho no todos los dejado y solitas se pone estar buscando Como el Pokémon que tengo ahí que no lo he jugado. ¿Cuál? Ah, ¿que compraste? Nuevo, ajá. No lo jugué un ratito y ahí era momento de jugar. Xenigolon. No tiene una zomperita. Igual un este... Velesekinite. Eso vi. Xenigolon. Hay un este... Mueslade en 15KK. Está muy caro. ¿Pero bien? No me fijé. Creo que no. Normalito creo. ¿Qué más puedo hacer? Xenigolon 76. Es muy familiar, ¿no? Xenigolon 2020. spieltori subsidiar幅3373845454555528. En fin... ¿En loätzen acuerden? Vamos acá. Xenigolon 2020. ¡Gracias! 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 Que le no le vieron los tenis a la Kiki, coño. Yo lo costuro y se dice que ya no te lo puedo vender, joven. Hay alguien que dejó una caja de bastros en cuenta allá. De hecho Pasó de verga Tatencito de Lucky Tatencito de Lucky Está viendo los puntos de silice Si está de A2, ¿no? ¿Doble? Sí, güey Eso vi Vi un ratito el otro día Es su novia, joven Ok, Google Enciende el aire acondicionado Uff De acuerdo Si tuvieras Un igual Comprar una Pixie City De hecho Me subieron las tortas de carne asada Ahí en el torero 75, ¿verdad? Verga Hasta una jondonita Acá en el hotel también Que, ¿cuándo fue? Compré antier Compré tres Uno para noche Y uno para el desayuno La bella Que de hecho comí en la noche Y en la mañana no pude comer, güey Estaba lleno todavía ¿Será? ¿Qué tal? Aquí estaba haciendo la torta ¿Va a querer piña? ¡Eh, chile piña! No lo pensé, ¿eh? Es el auto perra de candaloso Mano, puto Caray, ¿dónde está este? Ahí está Lusioncita Tipo metal Un aero Un aero Un agron A la mierda Esto es como para que un tipo de lucha lo agarre Dijo para revisar a ver si no está acá a la bestia 4 agrons había acá que raro 2,91 ¡Mi tío me subo! ¿What? Como el villo cuando lo interceptaron los... Los pequeñitos. Cuando se subió... Las pre de Agron. Los Arons. ¿Qué? SKT. Si como ayer iba yo a jugar y me quedé... Pendido, muerto. ¿Será? Jajaja. Yo se le había atalado. De hecho, he aprendido la com. ¿Cuál poke el otro? ¿O este? No, este, este. No, el otro no ha jugado. Creo que me vine muy abajo. Alá. Algo me falació de lejos. No, el otro no ha jugado. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 viene la kiki y muriendo la pone marco como es caro bueno y como se llama estos chiquititos a nori que tengo unas donitas ahí en el refri buscando que le dé bajín de una vez así como los platanitos dulces que se comió la kiki y yo no sé quién se lo tiró no de comer que ahí dejó la basura ahí en la mesa ok mmm Ah, sí se puede. Ser y Destroys. A ver, repito por Mildonita. 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 Ah, pensé que es Crystallonix. No. Así como alguien que iba a atrapar a un Crystallonix hace unos años atrás. No, era Crystallonix. No, era Crystallonix. Vergaso de piedras. O su gelito con la Kiki. Lich. Múntale a ver qué te dice. Te le mando mensaje a Harry Paz. Sí, chinga lo que sigo esperando. ¿Qué hora rayo va a pasar la teleta para el Call of Duty? Lich. ¡Voy! 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 Al menos. ¿Arriba? No No Uff, ahí mero Tujoncita, así que aplica, activa cartita Tujoncita, así que aplica, activa cartita Y que subieron video nuevo ese de donde sale kakarlos Como yo vi los 10 primeros minutitos Iban entrando a un cementerio ¿Te irías tú o fuera, fuera, que madre vas a ir? ¿Qué perro voy a ir? Buscaron que te jalen pero los pies dormidos Eso estaban diciendo que uno de ellos no podía dormir Que está todo demacrado A ver Creo que lleva el coble de azúcar pero hace que te, al lugar de engordar, te emplaquece Guadalga, no dale Guadalga Letra Guadalga 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 Ay, no vi ponerlo. No, no. ¿El qué? Ah, compra. Ahora llamo en premier. Pero shiny. Para boca. Ya, Billy, veinte minutitos más. De hecho. Para terminar de subir esa escopeta. Que tal como dice... A la bestia, dice algo para matar algo, escopeta. ¿Qué haces? Te vas a bajar el dedo. No, Matías. Gracias, Mati. No, Matías. No, no. Que no, no. No, no, no. No, no. La verdad es que no hay que hacer este trailer. ¡Gracias! ¡Dormilión! ¡Ah, la bestia! Prendió el árbol que resuponía. Me acuerdo que hay alguien que iba con un este... ¿Cómo se llama este mono? Un primap a Rock Tunnel. ¡Gracias! 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 Mmm... ¿Planta será esta de acá? No, 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 no... No, no... ¡Bien! Mue, je... En suja, en suja, en suja... O sea, en suja, en suja, en suja... ...es que prevalece al ver... ...en suja. O sea, en suja, en suja... El arcabal... chip y mero y 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 lo busqué muy rápido jajaja y 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 lo reinicié no recuerdo a ver si y 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 creo que este es el último que voy a buscar me parece y y y para actualizar los huevos lo que si no puede checar en el cell que no puede lograr mi cuenta me y y y y y y y y y realmente pues ya esté jalando la línea se supone que ándale creo que si hay cambio de número si tienes que ir creo que van con y y y no no de hecho no el mismo número y 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 he el Fue fresito Crié tu hijo pero bueno Enumeró Fue fresito Enumeró Enumeró Gracias.